Bueno, sabemos que es un equipo muy complicado, que en la ciudad de Medellín se hace muy fuerte con su localía, con su hinchada, sabemos la clase de jugadores que tiene, pero nada, creo que nosotros vamos con lo que hemos entrenado esta semana, nos vamos a hacer fuerte con las cosas buenas que hicimos en el partido contra Chicó y mejorar lo que nos hace falta, lo que nos hizo falta con Chicó y nada, confiamos en el trabajo, en cada uno de nosotros que vamos a conseguir los tres puntos allá. De ese partido contra Chicó, ¿qué deben mejorar y qué deben repetir para enfrentar a este nuevo rival? Yo creo que más que todo la concentración en las pelotas quietas, porque sí nos costó mucho, sufrimos mucho en las pelotas quietas de Chicó, pero bueno, creo que ya eso lo estamos mejorando para ser muy fuerte el día de Medellín y creo que nada, seguir con las ganas, las luchas que venimos teniendo, que a pesar de que las cosas a veces no se nos dan o están en contra de nosotros, no dejamos de luchar, de trabajar y de seguir para conseguir los tres puntos. América tiene una cuenta pendiente y es aún no sumar de tres puntos de visitante en esta liga. ¿Qué aspectos han faltado para consolidar el juego y llevarse una victoria en esta condición? Creo que siempre son los detalles, los mínimos detalles que no han hecho falta de visitante. Hay partidos que vamos ganando y desafortunadamente una desconcentración no empatan o hace que perdamos el partido o hay veces que tenemos la posibilidad para sumar de a tres y no lo aprovechamos. Creo que esas son las cosas que nos hace falta para conseguir los tres puntos de visitante. Y a nivel individual, ¿qué siente que le falta por mejorar para aportar aún mucho más al equipo en esta temporada? Creo que cada vez voy sintiéndome mejor, con más confianza, pero nada, siento que me hace falta mucho mejorar en la parte de adelante. Estoy fallando mucho en la parte de adelante, tener esa tranquilidad que venía teniendo el semestre pasado. Y bueno, creo que con la confianza que vengo teniendo en cada partido, eso va mejorando y sé que pronto va a llegar al gol, que es lo que más anhelo. ¿Qué crees que será clave para enfrentar y no sufrir este partido contra Medellín? ¿Por dónde va a pasar la clave del partido? Creo que va a ser la paciencia, la tranquilidad, la concentración, porque va a ser un partido clave. Sabemos que ellos son los octavos, nosotros somos los novenos ahora mismo, están a dos puntos nosotros. Y va a ser un partido que si sumamos de a tres, si Dios quiere, podemos meternos entre los ocho y ahí adelante pelear por estar ahí en el anhelado grupo de los ocho, que es lo que más queremos, es el objetivo que tenemos ahora mismo. Y la última, Cristian. A la América le faltan seis partidos, de ellos cuatro como visitante. ¿Cuáles son sus cuentas en puntos para lograr esta clasificación? No, siempre creo que nos decimos que vamos partido a partido. Sabemos que todavía quedan seis partidos, pero no, vamos a jugarnos partido a partido, porque de nada vale pensar en el siguiente partido si no ganamos el que viene. Entonces yo creo que ahora mismo la mente de nosotros está en Medellín, como si fuera el último partido del semestre, como si fuera una final, y ya después que se acabe ese partido y con el favor de Dios lo ganemos, ya ahí sí pensamos en lo que viene, pero vamos a ir partido a partido. Cristian, listo. Muchas gracias. Dale, usted. Cristian, gracias. Dale, Pablo. Bueno, profe, teniendo en cuenta lo visto ante Boyacá, Chico, ¿qué análisis táctico hace de este Independiente Medellín? Independiente Medellín, el semestre pasado lo pude ver mucho jugar, porque como vivía en el mismo lugar, fui a muchos partidos, un equipo que lleva bien la pelota al área contraria, que el semestre pasado produjo 17 penales a favor y ya lleva cuatro, son 21 en total desde que yo estoy acá. Nosotros tenemos que jugar sin cometer penal, estar conscientes de que ellos llevan la pelota allá adentro, que son activos en la segunda jugada, que trabajan bien la pelota detenida, sobre todo los córneres a favor. Y que, bueno, ha tenido algunos cambios con relación al semestre pasado, porque no ha podido estar el mismo arquero, cambiaron al central izquierdo, se le fue un volante de primera línea importante, se le fue un centro delantero importante, se le fue su goleador también, o sea, tuvo algunas modificaciones. Entonces, está en unas circunstancias parecidas a América en esa renovación, ha tenido dificultades en la forma defensiva, que era uno de sus fuertes el año anterior, y está ahora en la Copa Internacional, debuta el jueves siguiente, un partido importantísimo, en el cual somos rivales directos, y en el cual vamos a asumir con mucha ilusión y lo queremos asumir con mucho protagonismo. Profe, a nivel táctico, ¿qué zona se debe fortalecer para encarar a este rival? Bueno, nosotros debemos fortalecer todos los aspectos de juego y entender y ser nosotros mismos, más allá del rival, ser nosotros y ser un equipo propositivo, pero con equilibrio, con orden. Nosotros, más allá de las dificultades, tenemos un buen balance entre goles recibidos y goles marcados, que lo podemos mejorar muchísimo más, y que estamos trabajando para ello. Profe, se gana un partido clave ante Medellín, un rival que tiene un buen poderío ofensivo, pero que también es uno de los equipos que más ha recibido goles en la Liga. ¿Cómo aprovechar estos aspectos a favor? No ha sido tan poderoso en ataque como el año anterior y ha tenido sus dificultades en construir un nuevo equipo, como todos los que los estamos construyendo, como lo hemos tenido nosotros. Es un equipo diferente al del semestre pasado, muy buen local, pero como todos, son 90 minutos de fútbol que ambos tenemos el deseo y la necesidad de ganarnos. Profe, la última. A la América le faltan seis partidos, de ellos cuatro como visitante. ¿Cuáles son sus cuentas en puntos para lograr estar clasificados en la última jornada? No, debemos ir partido a partido. Estamos pensando en el partido de Medellín y entender que hay tres puntos menos en disputa que el torneo anterior. Puede ser un poquito menos, un poquito más, pero ahí está la clasificación, 27, 28, y vamos a trabajar para ello. Vamos a seguir esforzándonos en poder llegar a o sobrepasar esa puntuación para poder estar en el octagonal. Profe, listo. Gracias.